¡Iván, Iván! ¿Cómo te llamas? Benicio. Iván, ¿vos sabés a dónde vive Papá Noel? Papá Noel vive en Laponia, en Finlandia. Todos los 24 de diciembre agarra su trineo y se viene a Argentina a repartir los regalos. Pará. Hay algo que no me cierra. ¿De dónde saca la plata? Tiene una tarjeta como esta. ¡Ahhh! 21 y 22 de diciembre. Hasta 30% de ahorro en Shopping y hasta 40% si depositás tu sueldo en ICBC. ¿ICBC? Sí. ICBC.